Como aves de rapiña, repartimos tu parte Puedo ser más miserable en un solo instante De la indiferencia yo he creado arte Y me limpio el culo con toallitas refrescantes Que se muevan mis coronas, que mi legado trabaje Que mi cuerpo se estribule y la BGT se gole Bando a veros postmodernos con delirios de grandeza Un ejército de golfos y computas sin fronteras De los granos temprosos ya tengo la solución Solo se me ocurre una gran explosión Que se muevan mis coronas, que mi legado trabaje Que mi cuerpo se estribule y la BGT se gole Que se muevan mis coronas, que mi legado trabaje Que mi cuerpo se estribule y la BGT se gole Que mi cuerpo se estribule y la BGT se gole Que mi cuerpo se estribule y la BGT se gole Que mi cuerpo se estribule y la BGT se gole De la BGT, que mi cuerpo se estribule y la BGT se gole Gracias.